¿Qué tal amigos de Depor13.com? Un gusto saludarlos desde la cancha de Ciudad Universitaria. El día de hoy fue presentado el equipo que representará a los Pumas de la UNAM, el equipo de fútbol americano. Platicamos en exclusiva con Félix Rivera y con Andrea Martínez, jugadores de este equipo de los Pumas. ¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un año especial para ti porque el año pasado tuviste una lesión, estuvo complicado. Y el empezar esta temporada nueva con nuevas ilusiones, ¿qué significa para ti estar ya recuperado y estar ya para darle lo mejor de ti a la universidad? Pues esto es una ilusión jugar mi último año aquí en la universidad. Se sufrió el año pasado, pero nuevamente lo mismo de todos los días, levantarte y regarte y seguir peleando. ¿Cómo te levantas después de una lesión como la que tuviste y el hecho de estar fuera mucho tiempo? Bueno, pues lo mismo de todos los días, ¿no? Tener paciencia, saber que cada cosa tiene su tiempo. Hay que recuperarnos y fortalecer y seguir hacia adelante nada más. Mucha paciencia en ese sentido. El año pasado se hablaba de mucha renovación en el equipo, de que estaban recién con un equipo muy joven, muy renovado. Y ahora, ¿cómo toman con esta segunda experiencia? Este es el segundo año para algunos. Y este año tan importante, por ejemplo, para ti, como es el último año. ¿Cómo lo toman y cómo ves al equipo para esta temporada? Pues muchísima más experiencia en el sentido de que subieron menos novatos este año, pero la mayoría del equipo que se enfrentó el año pasado, pues está completamente acostumbrado a jugar en emparrillados como este, ¿no? Que es el Estadio Olímpico. Entonces, pues esperamos que se saquen ahora sí el brillo de la universidad y ganar más Juegos este año. Tú bien lo dices, ¿no? Muchos de los que ya estuvieron el año pasado ahora tienen la oportunidad de estar aquí otra vez. ¿Y cómo ves a esta oportunidad que tiene el equipo de tener una segunda oportunidad, digamos, un segundo temporada con este equipo? Pues cada año es un año nuevo y cada año es una oportunidad para la universidad para luchar por el campeonato. Y lo vemos así todos los años, ¿no? La verdad es que la gente nueva es la que tiene más hambre para entrar al campo, la que le echa mucho más ganas en las prácticas y nosotros nos renovamos de su energía, ¿no? La verdad es que es padre y es bonito vivir todo este proceso dentro de la liga mayora. La última, ¿para qué está la universidad? ¿Para ser campeón? Siempre está para ser campeón. Ahora con Andy Martínez, pateadora del conjunto de la universidad. Andy, ¿qué significa este segundo año para ti después de haber, pues ya hecho historia por el hecho de estar aquí en el primer año? Ahora ya un año en donde ya hay más compromiso de tu parte como jugadora de este equipo. ¿Qué significa estar un año más en la UNAM? Un año más significa el compromiso que tienes desde el momento en el que decides estar en el equipo, desde el momento en el que empiezas los tryouts, en el que te conviertes un año de novato. Es reiterar ese compromiso y hacerlo cada vez mayor, porque conforme van pasando los años, segundo, tercero, cuarto, tienes mayor responsabilidad con el equipo precisamente porque ya tienes un respaldo y una experiencia de un año anterior que jugaste. Mi primer año fue un año de aprendizaje totalmente, o sea, desde que fue mi primer partido de fútbol americano. Y esta nueva temporada he tomado como mucha conciencia de los errores y los aprendizajes. Errores y aciertos que tuve de la temporada pasada, obviamente se van mejorando y los voy practicando en cada entrenamiento. Me siento muy satisfecha con mi preparación que tuve, porque desde el momento en el que se terminó la temporada pasada, yo dos días después ya estaba trabajando porque no había quedado como satisfecha conforme con mis resultados de la temporada pasada. ¿Qué cambió de la temporada anterior a esta temporada? ¿Qué cambió en Andy? Sí hubo mucho cambio, o sea, cambió en el aspecto físico, sí hubo un cambio muy grande, desde hablando en el gimnasio, en el campo, en mi distancia, en mi golpeo, en mi seguridad también. O sea, se siente muy diferente, se siente como una liberación ya no ser novata, ya ser entrar al campo y saber en qué momento, cómo hacerlo, cuándo tengo que respirar, o saber lo que se siente anotar en un partido ya de temporada, a lo que se siente también fallar en un partido, a lo que se siente fallar en un estadio. O sea, ya tienes como esa experiencia y pues ya sabes qué hacer. Enfrentar a Águilas Blancas, sin duda un apartado pendiente después de lo sucedido la temporada pasada. ¿Cómo lo enfrentan ahora el equipo de Pumas? Nosotros lo enfrentamos como, si bien no es un partido más para nosotros, no es un partido normal, desde la semana, la que sabemos que es semana de clásico, se siente una vibra diferente. O sea, todos los entrenamientos son a máxima, desde el momento en el que llegas al gimnasio, que es antes de subir a campo, es hacerlo bien, o sea, no saltarte ninguna repetición. Incluso si son 12 repeticiones, haces 14, haces 16, le subes el peso. O sea, es esa intensidad con la que se vive toda la semana para poder llegar al clásico. Bueno, esas son las palabras de estos dos protagonistas del equipo de Pumas, dos de las grandes figuras de este equipo universitario. Uno que es Félix, que está, pues ya decía él, retomando su carrera después de que el año pasado no pudiera participar en la temporada 2022. Hay que ver cómo le hace para la temporada 2023. El equipo de Pumas comenzará una temporada a tembor batiente, enfrentándose a las Águilas Blancas del Politécnico Nacional. Reportó para Deport 13, Víctor del Río. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y también recuerden que Deport 13 es la voz de tu pasión. Pumas, libertad, 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 libert